¿Qué tal? Bienvenidos a este video. Bueno, esta vez vamos a ver cómo poner en perspectiva lo que es una imagen con el lado de Photoshop. El uso que le voy a dar es para una miniatura de YouTube y lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es abrir la imagen. Yo la tengo en el escritorio, es esta. La vamos a abrir. Una vez que ya la tengamos abierta, lo que vamos a hacer es irnos a la parte de edición, a la pestaña de edición, y vamos a buscar la parte de transformar. Aquí vamos a seleccionar la parte de perspectiva. Entonces, lo que le va a pasar a la imagen es que le va a dar diferentes perspectivas. Aquí, por ejemplo, se va a ir hacia un plano hacia adentro, o también podemos cambiarlo hacia los lados. Aquí podemos cambiar solamente editando lo que son los nodos que tenemos en la parte de aquí. Entonces, aquí más o menos ustedes va a quedar, en este caso, a 15.7 grados o 16, dependiendo del caso que ustedes necesiten. Y estas partes, para que no se vean si las vamos a usar en otra imagen, en otra edición, entonces vamos a guardarla el cambio como png. Entonces, nos vamos a la parte de archivo, vamos a guardar como, y aquí está png, ya que si la guardamos en jpg, bueno, estos espacios nos van a quedar en blanco y no nos van a servir. Entonces, en png, igual la voy a guardar en el escritorio, voy a ponerle otro, otro nombre. Y aquí ya, bueno, solamente nos pregunta si deseamos guardar en qué tamaño la imagen. Y aquí ya la tenemos. Entonces, si la abrimos ya con alguna otra herramienta, le vamos a dar en abrir y podemos ver que ya aquí está el cambio de perspectiva de lo que es la imagen y ya vamos a poder trabajar en la miniatura del video. Bueno, así es muy fácil de cambiar lo que es la perspectiva de las imágenes, dependiendo del uso que se le vaya a dar. Espero y les sirva. Hasta la próxima.